Música Queridos amigos, estamos con Yandellarañe con visitas ilustres en este día. Sacerdotes primero, ahora Monseñor también, pero ellos mismos se van a ir presentando quiénes son, de dónde vienen y esta visita que están haciendo por nuestro país. Siempre cosas interesantes dentro de la iglesia que nosotros llamamos nuestra iglesia universal. Yandellarañe que quiere conversar y saber también de los proyectos y conocer también de los distintos carismas y conocer de las cosas tan lindas y positivas que Dios nos regala a través de la difusión de su espíritu. Muy bien, bienvenidos queridos amigos a nuestro programa de Yandellarañe. Vamos a comenzar con el ilustre, ilustre, porque seguramente que algunos apenas lo ven, lo van a conocer. Así se presenta. Bienvenido Monseñor. Gracias, gracias. Bueno, su nombre Monseñor, así entonces la gente le recuerda. ¿Eh? Monseñor. José Harris. José Harris, que estuvo trabajando. ¿Dónde Monseñor estuvo trabajando durante mucho tiempo usted aquí en Paraguay? Bueno, comencé en Lima de San Pedro y después en Asunción, San José Obrero. En San José Obrero. Yo actualmente estoy sirviendo ahí en la parroquia de San José Obrero. No soy el párroco, pero le acompaño ahí al párroco. Primero el padre Oscar, quien me recibió, y luego ahora el padre Diego, que está allí en la parroquia. Y siempre le escuchamos decir, ¿eh? Que el padre José Harris, y ahora no lo conozco personalmente, ¿eh? Bienvenido. Bueno, y después un poco, ahora Monseñor, a ver, ¿cómo es después del Paraguay qué tareas le han encomendado a Monseñor? Después del Paraguay me mandaron a Chicago para hacer los estudios sobre la formación. Pasé cinco años en Chicago, de eso volví a Trinidad, mi tierra, y estaba encargado de la formación de los espiritanos, la congregación a la que pertenezco. Y después de seis años, estaba trasladado al seminario regional para los sacerdotes dioses sanos. Y trabajé allá seis años también. Y al terminar eso, me mandaron a hacer los estudios otra vez en Derecho Canónico. Ah, en Derecho Canónico, sí. Y finalmente, al terminar eso, volví a Trinidad, tuve algunos, algunos puestos, fue vicario para el clero, vicario judicial, y otras cosas. Y un día, el anuncio me llamó, fui junto a él, y me dijo que el Papa quería complicar mi vida. Y yo todo sorprendido, ¿por qué el Papa quería complicar mi vida? Quiere que seas el asubispo de Puerto España, el capital de Trinidad y Tobago. Y entonces, me preguntó, ¿qué me decís? ¿Por qué tengo que decir algo al Papa? Entonces, le dije, mira, nunca he desobedecido a un superior. Siempre he hecho lo que me han pedido. No puedo decir no al Papa. Entonces, si eso es lo que el Papa quiere, acepto. Qué bien, monseñor. Entonces, ¿estuvo desde qué año como arzobispo en su nación? En el año 2011. Ya. 2011, 2011. 2011. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, entonces desde el Paraguay usted fue a hacer algunas gestiones y después ya arzobispo allí en su nación. Bueno, estamos hablando entonces así con nuestras ilustres personalidades que hoy vienen. Ahora vamos a presentar a los otros hermanos que vienen aquí con nosotros a compartir. Bueno, primero les queremos conocer. Bienvenidos también a Ñan de Yaráñe. Gracias. Entonces, su nombre, de dónde viene, cuál es su nación, de qué congregación. Y luego vamos a ir hablando un poquitito más también de todo el trabajo pastoral que están realizando. Muchas gracias una vez más por tenerlos aquí. Mi nombre es el hermano Alejandro Castañeda. Bueno, yo soy de Belice, ingresé en la comunidad de los misioneros y los pobres en el 1997. Cuando tenía mis 20 años, es el tiempo que ingresé. Mis padres son de Belice. Hablo el español porque estoy cerca de México, una parte de México. Es por eso que hablo el español, pero el lenguaje en Belice es el inglés. Ah, el inglés. El inglés, sí. Y ahora estamos, la congregación los mandó aquí porque el obispo es el comisario de la comunidad de nosotros en este momento. Y ya tiene el entusiasmo de Paraguay, que quiere Paraguay, ama Paraguay. Ah, sí. Y claro, él estuvo viviendo aquí con nosotros. Y tenemos misiones, como los misioneros de los pobres, tenemos misiones mayormente en África, en las islas filipinas, en Iztemol, pero no tenemos una misión aquí en Centroamérica. Y están pensando entonces venir aquí al Paraguay. Esa es la idea. Esa es la idea. Y cómo tengo que entender esa palabra, porque la gente tiene que entender lo que significa un comisario de la congregación o el monseñor quiere explicar. Él lo explique. Bueno, que él explique, dice. Vamos a escucharlo como comisario. Mira, yo había estado jubilado como asobispo. Pero cuando uno escribe su carta de resignación, en la respuesta del Papa siempre dicen, pero aceptamos tu renuncia, pero como obispo siempre quedas a disposición del Papa. Entonces, el Papa puede llamarte, si quiere, cuando quiere. Y un día, era un día de carnaval en Trinidad. Estaba con mis amigos por la calle, mirando a la gente, qué sé yo. Y algo me dijo, te necesitas, alguien te necesito. Volví a mi casa, subió, fui a mi apartamento. Fui a mi apartamento, fui a la, ¿cómo se llama? A la computadora. Y vi una comunicación de Roma. ¿Para qué Roma quiere hablar conmigo? Y era para decirme que querían que yo me fuera a Jamaica para trabajar con esta congregación. Es una congregación bastante nueva, que necesitaba algunas ayudas. Si podía irme yo para ayudarnos. Por eso terminé con ellos. Entonces, con el espíritu, espiritu, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora el otro compañero, él se va a presentar, pero él habla todavía en inglés o ya algunas palabritas en castellano. ¿Algo en inglés o en español o solo en inglés? Sí, sí, sí. No hablo en inglés, pero ¿estás venir aquí a Paraguay o qué? Sí, estoy muy emocionado de trabajar en Paraguay. Si es el tiempo y el Dios del poder. Estoy muy feliz de venir aquí porque siempre el bisopo nos encargar a nosotros para ir a la América Latina y trabajar. Así que estoy muy feliz de venir y trabajar aquí. Translación, por favor, ¿eh? El hermano dice que con la entusiasmo que el obispo tiene, sí, está decidido venir a Paraguay para ayudar y trabajar aquí. El hermano, su nombre es Ajit. Él viene de la India, pero está con nosotros en Jamaica. ¿De dónde estás, padre? Eh, hermano. Mi nombre es hermano Ajit. I come from India. I joined 1998, Missionaries of the Poor, since I'm working and in the mother house, West India, Jamaica. Sí. Sí. Ok. So. Su nombre es Ajit de la India y ingresó en la comunidad de los misioneros de los pobres en el 98. 98. Sí. Y después estuvo trabajando, ¿dónde dice? Ahorita está en la casa de formación en Jamaica. En Jamaica. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahora, brother, hermano Alex, ¿eh? ¿Cuál es un poco el espíritu de la congregación y qué es lo que están pensando para el Paraguay? ¿Cómo carisma están queriendo ofrecer dentro de la iglesia? Así como les estaba diciendo, la congregación fue fundada en el 1981. El fundador es un jamaiquino, chino jamaiquino, está vivo. Ahorita está en la misión en las islas filipinas. Entonces, el carisma de los otros es trabajar con la gente pobre, con los más pobres de los pobres. Ese es el carisma de los otros. Como misioneros tenemos casas, hogares, donde damos lo básico, la comida, el alojamiento, las medicinas. Y eso es el trabajo que hacemos como misioneros de los pobres. Ya. Misioneros de los pobres. Y ahora en Paraguay, ¿están pensando venir, están conociendo el lugar o ya decidieron venir a nuestro país? No hemos decidido, pero estamos en busca. Y sí, sí, tenemos ese entusiasmo que vamos a hacer una misión aquí, pero el puesto no lo hemos decidido. Es por eso que estamos aquí mirando las posibilidades en diferentes partes para hacer una decisión. Y poder trabajar aquí en Paraguay. Ya. Y ustedes, hermano Alex, Alexis, ¿verdad? Alex. Alex. Son sacerdotes y religiosos hermanos. Sí, somos, mayoría de la congregación son hermanos. Hermanos. La congregación fue fundada para ser hermanos. Tenemos padres, muy poco. Muy pocos padres. Pero la congregación es hermanos. Los que están encargados o van a ser encargados son hermanos. Ya. Y más o menos, ¿por qué esa mentalidad o esa vocación o ese carisma que Dios puso un poco en el corazón del fundador de afianzar sobre todo la parte de afianzar sobre todo la parte de los hermanos? Pienso en mis años de formación y convivir con la congregación por más de 24 años. Traté de entender la mente del fundador. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hermanos y no padres? Él constantemente los dice la unidad de los discípulos. Los discípulos convivieron como hermanos. Y como hermanos tratamos de convivir con la gente pobre. No como autoridad, pero convivir como familia. Un hermano para otra persona. Un hermano para el anciano. Un hermano para el abandonado. Un hermano para la persona que es abusada. Eso es lo que yo entendí en mi formación. ¿Por qué hermanos? Muchos jóvenes ahora en día quieren ser padres. No quieren ser hermanos. Es muy poco. Ahorita hay muy poco que responden para la vida religiosa. Es el regalo yo pienso que Dios te llama y te da. Que tienes que sacrificar. Y este tiempo, en el tiempo que vivimos ahora, es bien difícil. Porque los jóvenes de hoy en día no quieren sacrificar. No quieren sacrificar. Eso es lo que Dios los invita a los otros. Y como cualquier persona, como pareja, como tener una profesión. Todos hacemos un sacrificio. El sacrificio y después Dios los da la gracia para poder seguir su trabajo. Que bien, que interesante. Vamos a seguir hablando un poco aquí con el hermano Alex. Pero vamos a preguntarle primero al hermano Ayat. Ajit. 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 From India. How was born in you, your vocation? How started in you? My vocation started, I was thinking to do some good work. I did not know what is a religious life, missionaries life, but there was my desire to serve God by becoming priest. But, you know, I did not know this part of religious and the brotherhood. So, I encountered the brothers, missionaries of the poor, when they came for the vocation campaign. And I responded, you know, and they also immediately asked me to come and I joined. So, you know, my desire was to become a good religious and become, you know, you see a lot of the priests, they do good work for the people, they live everything. So, I want to also become that kind of desire in my life that was there to, you know, do the work in God's kingdom. So, as I met these missionaries of the poor and I joined, and I see they do very good corporal work with the most needed people. So, I thought of myself saying, this is the vocation, this is what I was seeking for. Then, by joining, I'm really happy to be a part of missionaries of the poor and I joined. And until now, I'm happy and just now came to here and I'm very happy even if I come back to work in... In Paraguay, yes. Translation, please, more or less, eh, the central idea. El hermano dice que antes de ingresar no sabía mucho de la vida religiosa, solo tenía ese sentimiento para ser un sacerdote. Pero después los hermanos, los misioneros, los pobres llegaron a hacer vocaciones y se sintió llamado y respondió a esa llamada para responder a Cristo, su llamada. Y respondió con los misioneros de los pobres y hasta ahorita ahí estoy, dice, ahí voy y estoy alegre con la decisión que ha hecho y se siente alegre si lo mandan aquí en Paraguay, así dice. Bueno, bienvenido. Bueno, Monseñor Harris, sí. El problema grande es que Paraguay es diferente, muy diferente. Yo he pensado que tenemos que abrir nuestro entendimiento del carisma. En el pasado, hasta hoy, como dijo el hermano Alex, concentramos en hogares, jóvenes, viejos, adultos, los que sufren mentalmente, cosas así. Yo creo que tenemos que abrir un poco. Entonces, yo como soy medio paraguayo. ¿Cuántos años estuvo en Paraguay, padre? Monseñor Harris. Trece. Trece años. Trece años. Y conociendo a Paraguay, conociendo la pobreza de Paraguay, o la gente muy pobre de Paraguay. Trece días llegaron a mi mente. Uno, la gente en Sapukaya. Los leprosos. Y sabemos que hay monjas encargados, etcétera, etcétera. Pero estamos preguntando si podemos ayudarles en el trabajo que ellos hacen. Mañana, ellos van a visitar los bañados. Que no es un hogar o hogares, pero a la gente con su pobreza que... Tenen cuenta con las drogas y etcétera. Es otro tipo de pobreza. Claro. Pero muy pobre. Claro. Y es una pobreza peligrosa. Claro. Y estamos pensando también en los indígenas. Que porque tienen nada, vienen de donde están de sus tierras, que les roban y toman sus tierras y todo eso. Y vienen aquí a la ciudad y se encuentran con drogas, con la prostitución, un montón de cosas. Entonces estamos pensando en qué vamos a meternos ahora. Pero entonces, monseñor, ya casi decidió la opción por el Paraguay, para venir. Sí, yo creo que sí. Inclusive, uno de los estudiantes, un hermano que está estudiando, estudiando, su superior me dijo antes de venir, este hermano quiere ir contigo a Paraguay. Claro, sí. Entonces es una forma diferente de ir a los más pobres de los pobres. Es diferente. Claro, es diferente. Y el mundo cambia. Y yo suelo decir a los hermanos, muchas congregaciones mueran porque no saben ajustar su carisma a las realidades de hoy. Entonces es que tenemos que abrirnos a otras formas. Claro. En Paraguay tenemos muchas congregaciones en el sentido educativo. Sí. Colegios, obras educativas. Es muy importante, ciertamente. Sí, eso sí. Pero también hace falta este otro aspecto. Sí. Nos falta mucho. Entre edad y trabajo. La congregación mía se dedicó a colegios. Ahora no tenemos vocaciones. Y yo estoy diciendo siempre, tenemos que ver otra forma. Que si estamos, porque muchos muchachos no quieren estar enseñando todo el día. Claro. Estoy intentando mostrar a esos hermanos nuevos nuevas formas. Claro. Y Paraguay para mí es... Usted, entonces, Monseñor, está hablando desde su experiencia. Sí. Sí. Experiencia de vida, de gobierno, de la iglesia, de su lugar dentro de la iglesia y del carisma. Sí. Los carismas. Sí. En India, ¿cómo está pasando la congregación? En India, los católicos, las minorías están ahí. Pero lo que los institutos están haciendo, están haciendo maravilloso trabajo. Ellos están haciendo las escuelas, las hospitales, están trabajando entre los pobres y los pobres. Todos estos trabajos están haciendo un buen trabajo. Y en muchos lugares también se encuentran muy difícil. Hay persecución. Los católicos, los carismos, los paríses, los convents. Ellos vienen y traen desastros. Pero, hasta ahora, la cristianidad, el católico, está realmente haciendo bien. Y está spreadando. Y ahora, en todo el mundo, en India, hay mucha vocación en la vida religiosa. La priests y hay muchas religiosas. Y en otros países, los missionarios, los missionarios, están trabajando entre los pobres. Así que, en India, hay una gente increíble. Todos los missionarios que antes vinieron de todo el mundo occidental. Ahora, hay muchas religiosas. Los nunos vienen de India y van a diferentes partes del mundo. Y están produciendo modificaciones y traen la cristianidad a otro país. Así que, en India, la iglesia y la iglesia están haciendo un buen trabajo. El hermano está diciendo que, en India, los religiosos están haciendo un trabajo bien. Y la mayoría no son católicos, pero están tratando de traer la fe. Y hay vocaciones, muchas vocaciones, para sacerdotes, religiosos. Y eso es lo que se siente, ¿no?, en la India. Y producen vocaciones y mandan a otros países, padres, religiosos. Incluso los otros tenemos la mayoría de vocaciones, vienen de India también, en la comunidad de los otros. Justamente, brother Alex, iba a preguntar, en Belice, vocaciones, ¿cómo están ustedes? La verdad, tenemos un problema, no solamente en Belice, pero yo pienso que en el Caribe. En el Caribe, porque estoy en Jamaica, somos hermanos en Jamaica trabajando y no tenemos una vocación en Jamaica. Entonces, no es un problema en Belice, por parte, pienso que es el Caribe. La mayoría yo pienso porque no tenemos muchos sacerdotes en parroquias, parte de eso. Y hay jóvenes que están entusiasmados, participan en la iglesia, en grupos, dan voluntariamente sus servicios. Pero no se dan por decir, yo quiero dar mi vida en la vida religiosa. En la congregación de los otros, solo somos dos de Belice. Y tenemos uno de Santa Lucía, uno de Dominica. De Haití tenemos número de hermanos. Y de Trinidad tenemos uno. Así. Pero eso es lo que estamos experimentando, la falta de vocación en el Caribe. Claro. Padre Harris, de acuerdo a su experiencia en Paraguay, la congregación de los brothers, de los hermanos, puede dar fuerza. Yo creo que una vez que los hermanos viven su vocación realmente, que va a venir vocación. Algunos. Puede ser no 100 en el primer año, pero uno o dos van a venir. Yo creo que parte del problema es que nuestros laicos bendecidas le miman demasiado a los sacerdotes. Yo creo que el sacerdote se pone sobre una... Una tarima. Sí. Arriba. Arriba. Los hermanos no estamos poniendo hermanos arriba. Claro. Y creo yo que jóvenes que piensan en un lugar, en una vocación. También hay otras influencias. Hay muchas voces ahí afuera. Y el dinero, el poder, todas esas cosas llaman al joven. Yo recuerdo cuando estaba como rector del seminario, un joven preguntándome, si yo me hago sacerdote, ¿voy a poder ser el asomismo? Entonces el problema es el poder. Otro joven me dijo, yo quiero ser sacerdote, ¿por qué? Y me dio el nombre de un exorcista. Ah. Dijo, yo quiero ser como él, echando el demonio de gente. Entonces él... Hay esas cosas que llaman a los joven. Claro. Y el hermano no da la comunión, no celebra misa. Está con la gente, con el pueblo, con el pobre. Sí. Es un... Y encima tiene todo el problema que tiene que acompañar a esa gente. Sí. Es un poco más difícil la vocación. Pero yo siempre creo que con la oración y el ejemplo que te llama, vocaciones van a venir. Yo no tengo duda de eso. Vocaciones van a venir. Qué bien. Qué bien. Bueno, así entonces estamos hablando con nuestros invitados, nos están visitando y con este gran proyecto también. La congregación. Entonces el nombre completo, como es Alex de la congregación. Y por último, un poco también un mensaje ya para que nuestros jóvenes y nuestras familias puedan ir conociendo, ¿verdad? Y sobre todo puedan entusiasmarse también en apenas llegan y unirse a este trabajo que realmente necesitamos nosotros. La congregación es una invitación de alegría. La congregación es una invitación de alegría. La congregación es una invitación de alegría. Muchas veces, como jóvenes, somos locos, como dice mi mamá. Cuando estamos jóvenes, estamos locos. Y nunca podemos poner la mente a donde queremos que esté. Pero yo puedo... Mi historia mío, como dijo el hermano Ajit, que no somos una persona en mi familia que íbamos en la iglesia. Hasta ahorita mi mamá y no son una persona que van en la iglesia cada domingo. Yo, por mi propia voluntad, empecé por medio de una muchacha. Y fui a la iglesia y por mucha curiosidad, como el Señor llamó a Moisés, ¿no? Él tuvo curiosidad de poner su pie en el burning bush, en el... Sarsar viento. Eso. Él tenía esa curiosidad. Yo tenía esa curiosidad también. No supe, no sabía qué es lo que me espera en la vida religiosa. Oraciones, no lo sabía. No sabía mis oraciones completas. Pero como viviendo, conviviendo con los hermanos, me sentí parte de ellos. Y los cuatro... ¿Cómo se dice? Four pillars. Los cuatro... Los pilares. Los pilares que me sostuvo para mí fue la oración, la comunidad, el servicio y tratar de servir a la iglesia. Eso fue lo que yo sentí para poder dar y continuar a dar mi vida a la iglesia. Porque mi propósito cuando ingresé fue por un año. Ah, sí. Cuando vine con los misioneros de los pobres, yo no sabía nada, como digo. Y mi propósito le dije a mi mamá y a mi papá, yo voy para aprender y poder regresar y ayudar en la capilla donde yo estoy. Eso fue mi propósito. Pero años pasaron y parte de la regla en la comunidad de los otros, vamos cuando tomamos los votos perpetuos a visitar otra vuelta. ¿Después de seis años? Después de seis años. So yo fui a mi casa después de siete años. Ah, ya. Sí. Brother Ajit, ¿cuál es tu mensaje para nuestros jóvenes aquí? ¿Qué mensaje? Nuestro mensaje como los misioneros de los pobres es que la vida es una vida muy simple. Nosotros vivimos en los misioneros de los pobres, y a todos los jóvenes, me encargo a vivir una vida simple en el mundo. Y hay muchas oportunidades que van a ir atrás de todo el mundo, pero vivimos en la vida religiosa, y estamos aquí en el mundo. Pero vivimos en los reglas y reglas, y realmente disfrutamos tener un poco y disfrutamos mucho. Y nuestra vida es muy simple, vivimos en la vida común, no tenemos mucho, así que yo digo a todos, que debería vivir una vida simple. No acumulamos tantas cosas, usar las cosas que necesitan en tu vida. Pero no tanto, que puede llevarla a ti, y estar ocupado en diferentes cosas. Así que esto es muy bueno también ver en tu vida, que tomes lo que necesitan en tu casa, cuando estudes, la comida, la comida, la comida, la comida, la comida, las cosas que necesitan en tu vida. Pero no tanto, no importa lo que tengas, no importa lo que tengas, no importa lo que tengas, lo que tengas. Así que ese es mi mensaje, todo lo que he experimentado en los misioneros de los pobres. No, no, no tenemos nada, todo lo que tengas, lo que tengas, lo que tengas, lo que tengas, los vehículos, que transportamos, que mantuvimos para la comunidad para usar. No, no tenemos mucho, mínimo, que no tenemos tantas cosas para mantener para nuestro personal. Gracias, gracias hermano. Hay muchas ofertas para que se distraigan, para vivir simple, como nosotros, los misioneros, vivimos una simple vida, todo lo que tenemos así en vivo no nos pertenece a nosotros, lo usamos porque está allá y para poder hacer el trabajo. El bien a los demás. Monseñor Harry, su mensaje, después de tantos años que nos vuelve a visitar y ahora entonces, toda la gente ya le debe estar aplaudiendo ahí. No, yo quiero decir a los jóvenes que yo como joven tenía muchas dificultades. Soy tartamudo, no tanto ahora, pero soy tartamudo. Mis manos tiemblan todo el tiempo. Yo, mucha gente me miraban y decían, este nunca puede ser sacerdote, por mis debilidades, me dice sacerdote. Nunca puedes ser un obispo, me dice, haz un obispo. Si Dios te llama, Dios va a poner lo necesario. Y yo, durante mis estudios, tenía que ir cada año porque, por mi nerviosidad, por mi temblor, por mi trato modesto. Entonces, yo tenía que renovar mis votos cada año, por nueve años, porque nadie estaba seguro que iba a ser cura. Y si el Señor quiere, las cosas van a darse, se van a dar para que pueda ser lo que Dios quiere. Yo, mi primera, cuando tenía siete, ocho años, murió una señora bastante joven en el pueblo donde vivíamos. Mi madre nos llevó a todos sus hijos a la casa. Y yo miraba el marido de esa mujer, tan roto por la muerte de su esposa, que yo dije, yo no me voy a casar. Y la única gente que yo sabía que no se casaba era sacerdote. Entonces, yo dije, yo me voy a sacerdote. Cuando era un poco más grande, quería ser jinete. Escapaba del colegio para ir a ver las carreras de caballo. Hace un día, mi padre me dijo, mira, mi hijo, sos demasiado grande para ser jinete. Piensa en otra cosa. Entonces, comencé a pensar en el sacerdote otra vez. Cuando Dios quiere, y si Dios quiere, Dios te llama, escucha su voz. Yo puedo decir, tengo ochenta años ahora. Y la gente me pregunta, si tenía que hacer todo otra vez. ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a hacer? ¿Cura? Sí. Y he encontrado una felicidad tremenda. Tremenda. No puedo cambiar mi vida para nada. Y estoy seguro que es la misma cosa para los hermanos. Bueno, así entonces, estamos compartiendo esta alegría con los hermanos que están viniendo a visitarnos. Y sobre todo, con esta gran propuesta de venir ya también a nuestro país. Con este carisma tan lindo. Y realmente, como decía el monseñor Harris, que es de nuestro país. En el sentido de que tenemos mucha gente que necesita, ya llegue a, decimos nosotros, el entrar, el vivir. Aquí no es tanto grandes construcciones, grandes obras. Sino que lo más grande es dar el corazón y dar la vida por los más necesitados. Y bueno, así entonces nos despedimos por el día de hoy. Y con gran alegría que los ha recibido a estos hermanos nuestros. Y hasta la próxima, ya cuando vengan para instalarse en el Paraguay. Nosotros seguimos así con más. Y ya la niña.